Bueno, lo que les voy a contar en este video te va a sorprender y esto te va a ahorrar muchísimo dinero. Este concepto, los bancos no van a querer que te lo enseñe, pero yo te lo voy a enseñar anyway, porque todas las personas que ven este canal, estoy seguro que están esperando algo de cómo ahorrarse dinero y cómo hacer dinero en bienes y raíces. Por lo que yo creé una tabla que te va a enseñar cómo puedes pagar tu casa más rápido. También tengo varios videos con otras calculadoras que tengo de cómo pagar tu casa más rápido. Por acá tengo este y también tengo este otro video. Pero acá creé otra calculadora que te la va a enseñar en otro tipo de ejemplo, comparando una cosa con la otra. Déjame te enseño. Pero antes lo único que te pido es que me des un like, te suscribas. Si no lo has hecho aún, porque así YouTube me ayuda a enseñarle este tipo de contenido a más personas que como tú, a lo mejor se pueden estar ahorrando muchísimo dinero. Yo lo hago porque dice que el que ayuda a Dios le ayuda. Así que bueno, ahí te dejo. Lo único que te pido es un like. Déjame te presento a esta tabla. Esta tabla te la puedo dar de gratis y lo único que tienes que hacer es buscar mi Facebook. Acá te dejo mi Facebook o mi Instagram y vas a poner la palabra calculadora comparativa. Y bueno, ahí te va a salir de gratis. Sin más, vamos a la calculadora. Mira, lo que te voy a probar acá es que aquí tengo dos calculadoras de un mortgage. Es decir, cuando usted se compre una casa, esta es el tipo de calculadora muy parecida a esta que va a usar un banco. Esta calculadora aquí está diciendo que es una casa de 300.000 con un interés del 7% que vas a comprar el día de hoy que estoy haciendo este video, que es septiembre 3 del 2024. Y bueno, los costos de cierre a 30 años. Esto es lo que te quedaría el pago mensual contando con la seguranza, la hipoteca y el PMI. Abajo es la misma cosa, todo igualito. Lo único que va a pasar es que acá en la sección, si usted viene un poquito más para abajo, hay una sección donde tú puedes comparar una cosa con la otra poniéndole dinero al principal. En esta sección, en la primera calculadora, voy a poner que voy a poner el día que compro la casa, ese mismo día que compro la casa, el primer día, voy a poner 35.000 dólares. Usted tenía un dinerito ahorrado, no sabía qué hacer con él, lo tiene en el banco y no está ganando mucho interés. Y bueno, va a poner esos 35.000 dólares. Pero por otro lado, usted está la persona que dice, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo pongo 300 dólares mensuales todos los meses? Me gustaría que en este punto de la tabla, voy a tomar 30 segundos para que usted me diga ahí con cuál usted piensa que se va a ahorrar más dinero. Bueno, aquí te va el resultado. Si te das cuenta, aquí en esta parte de aquí abajo, te ponen lo que se paga al principal, al interés. Eso no cambia por los 30 años. Esto de acá, los taxes, la seguranza, como depende de compañías terceras, pues entonces eso sí puede variar. Depende del mercado. Así que cuando usted compra una casa con interés fijo por 30 años y ve que le subo el pago, es por los taxes y la seguranza. Pero esta parte donde dice principal más interés, eso no cambia por los 30 años. Te das cuenta, acá es el mismo pago, pero cuando usted pone 300 dólares al principal, entonces ahí sí cambia un poco el pago, porque ahí estás aumentando 300 dólares más al principal todos los meses. Bueno, si tú ves, la primera tabla es donde pongo los 35 mil dólares de una, ahí el primer janazo. Y por el otro lado estoy poniendo poquito a poquito todos los meses, los 12 meses que tiene un año, por los 30 años que tiene el préstamo, a partir del día de hoy que usted compró la casa. Y entonces le va a decir que en un lado vas a tener que pagar este de interés 234 mil 203.59 y en el otro lado, en el azul, donde vas poniendo poquito a poquito al principal. Esto es una sola vez, one time payment es una sola vejilla. Aquí va sumando poco a poco, ¿no? En eso en total vas a pagar en total de intereses 254 mil 510.74. Es decir, para que te des cuenta que esta es la parte más importante de este video, si usted pone 35 mil dólares, usted se ahorró en 30 años 20 mil 307. Fíjate lo chistoso que esta azul la terminas pagando nueve meses más rápido, sin embargo, pagas más interés. Esa es la magia que haces de lo que deberías hacer es ponerle más dinero siempre al principal en los primeros meses. Pero para que tengas una idea de todo lo que va a quedar en esta primera parte donde pones esto, los 35 mil dólares de una janazo el primer día, pagaste la casa en 21 años con dos meses, mientras que el otro la pagas en 20 años y cinco meses. Fíjate que en la primera solamente pones 35 mil dólares extra y cuando usted multiplica 300 dólares por 12 meses por 30 años, te da que pagaste al final al principal 73 mil 500. 73 mil 500. Hay una diferencia de 38 mil 500. Es decir, si usted resta 73 mil 500 menos 35 mil, esto es lo que le da. Aquí ya te había ahorrado un dinero por haber puesto ese dinero temprano, es decir, 20 mil 303. En total tenemos 58 mil 807 dólares. Es lo que se va a estar ahorrando usted. Si pone todo lo que tiene en un principio, va a poner menos dinero y sin embargo va a ahorrar muchísimo más. Aquí te muestro cómo se va compartiendo el interés a medida que va pasando el tiempo de los años y aquí cómo se va compartiendo el balance a medida que va pasando el tiempo de los años. Fíjate cómo en el azul pagas menos intereses y pagas mucho más intereses en el rojo. Ahora, aquí es donde le quiero enseñar, ¿no? ¿Por qué esto pasa? Si te das cuenta, en esta primera tabla estamos hablando de la roja, es decir, la primera donde pones 35 mil dólares. Fíjate en este cuadrito acá, si yo me pago en el primer día, el primer mes, está diciendo que puse 35 mil 237. Esos 35 mil dólares fue lo que puse más lo que normalmente tú haces el pago. El pago siempre va a ser 1.226. Eso es el pago del principal interés, se hace el mismo pago por todos los 30 años, simplemente que usted le puso acá 35 mil dólares. En el otro, pues no, no le ponen nada más que 300 dólares, por eso no avanza tanto el pago. ¿Por qué, Juan Carlos II? ¿Cómo ocurre la malla? ¿Por qué esto pasa? Bueno, la razón, si te das cuenta, este es cómo se comporta ese 1.926 dólares. Esto va a ser en todo el tiempo, pero fíjate a lo que pasa al final. Si te das cuenta, cómo va pasando, va pasando los pagos 2027, 2028, 2034. Así va hasta que termine el último pago que va a ser en el 2045. Si te das cuenta lo que representa esta gráfica, que es que al final se invierte las cosas. Fíjese aquí, donde dice el principal y donde pagas al interés. Cuando ya te llegas al final, se da cuenta cómo va creciendo lo que le pagas al principal y va disminuyendo lo que le pagas al interés. Y eso es lo que pasa cuando tú le pones acá ese chonco de dinero de 35 mil dólares al principio. Entonces, un poco que te pone en una avanzada mucho más adelante y te va a estar ahorrando más dinero que estar poniendo 300 dólares todos los meses. Para que entiendas un poco mejor, te voy a poner acá. Te voy a quitar este pago de 300 dólares. Voy a poner cero y ahí vas a entender. Esto es lo normal que tú, si no pones dinero extra, iba a presentar. Por ejemplo, el principal, el primer pago, tú tenías que pagar solamente. Al principal iban 237 dólares y 1.688.75 iba al interés. Al tú ponerle estos 35 mil dólares más los 237.3, que es lo mismo que estabas viendo acá, que sería si no hubieras puesto nada principal. Entonces, el próximo pago, fíjate cuál iba a ser si no ponías nada. 238. Aquí te cambia y te pone un pago mucho más alto que iría el principal. Eso prácticamente lo que hace es que, si te fijas aquí, 442. Es como si te hubiese adelantado 400. Vamos a buscar por acá dónde estaría ese 442. Aparece como si estuviera en el 2033. Es decir, por ponerle ese chonco de dinero, te adelantó 9 años donde estabas poniendo más al interés que al principal. Eso es vital si quieres realmente ahorrar muchísimo dinero. Bueno, aquí te dejo mi disclaimer. Esto es para que tengas una idea. No soy prestamista, pero gracias a la experiencia que hemos tenido con los bancos con los que trabajamos y con nuestro cliente, hemos sacado este tipo de conclusiones. Déjame saber qué le parece esta tabla. Déjame saber si realmente sabías esto que te estaba diciendo. Así que, si tienes dinero ahorrado en el banco que no sabes qué tienes que hacer, es mejor ponérselo a todo el principal. Lo más importante es que pregunte si hay penalidad en ponerlo. Todas las casas que tú compras, normalmente con un interés fijo a 30 años como primer comprador, tú le pones dinero al principal. Nunca hay penalidades, pero siempre es bueno que pregunte. No va a ser que usted sea el caso de la excepción. ¿Cómo vas a preguntar? Vas a llamar al banco donde te llegue el statement. Ahí siempre te da un número al final y ahí puedes como que saber. Ahora sin más, vamos entonces a todas aquellas personas que siempre comentan en la sección aquí abajito. Voy a tratar de responderles. Bueno, aquí tengo este de Claudio. Si estoy en proceso de alcanzar mi estatus migratorio, pero quiero comprar ya una casa con mi ITIN, después puedo meter mi seguro social. Claudio, muy buena pregunta esa. Y la respuesta es sí. Después que tú compras la casa, tú puedes refinanciar. Una vez que tengas todos tus papeles en regla, pues simplemente le enseña al banco tus nuevos papeles y ellos te cambian el estatus y te puedes refinanciar con intereses más bajos que cuando compras con ITIN. Espero que eso te sirva de ayuda. Dice, excelente, el 2025 me hago de mi 4plex. En este video, ¿cómo comprar un 4plex, un triple o un duplex? Pues claro que sí. Te doy un like, un corazón. Ojalá que te haya inspirado eso. Aquí tengo este Clevis. Y dice, en este video que no todos los programas de ayuda para compra de casas en Estados Unidos son buenos o algo parecido, ¿no? Dice, hola, gracias por la información. Una sugerencia. ¿Cuándo puedes hacer un video para entender cómo hacer la oferta con la nueva regla de la comisión al realtor del comprador? Me explico cómo en la oferta se pone que el comprador cubra la comisión de ambos agentes y de paso ayudas en gastos de cierres, las dos en la oferta. No estoy muy seguro de lo que me estás pidiendo, pero me imagino que cómo vas a poner la oferta, ¿no? Las ofertas a la hora de pedir los gastos de cierre y la comisión. Eso aparece en el contrato de los realtor. Ahí se ponen. Solamente el realtor va a decir, oye, yo quiero que me dejes el 3% de comisión o lo que sea que va a pedir. Y quiero pedirte 7 mil dólares para los costos de cierre de mi comprador. Simplemente que los contratos se ajustaron para que se ponga de esa manera. Lo más importante para ustedes es que quieren comprar cuando están hablando con los realtor. Y esto es a raíz de todos los cambios nuevos que han hecho de que ahora para comprar casa, si el vendedor no quiere pagar la comisión al realtor del comprador, entonces el comprador tiene que pagar esa comisión. Lo más importante es buscarte un real estate que sepa negociar. Eso es lo más importante. Y nada, esto, si no, entonces lo que hay que hacer es buscar la próxima casa. Por lo general, aquellos vendedores que no quieren pagar la comisión de la gente del comprador, terminarán dejando la casa ahí sin poder venderla. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si estás queriendo comprar o vender una casa en cualquier parte de Estados Unidos, llámanos porque a lo mejor te podemos recomendar con un realtor en tu estado que te hable en tu idioma. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.